Señoras y señores, lo primero es lo primero. Entonces, demos gracias a nuestro ser superior por darnos la oportunidad de disfrutar de todo esto, la naturaleza que es el universo. En segundo lugar, queridas madres del Hospital Hipólito Unánue de Tangna, tengan ustedes muy buenos días. Es para mí un alto honor en representación del área de transportes de nuestra institución Saludar a un ser maravilloso y exclusivo, la Madre, Madre, Palabra Santa, Madre, Palabra de Amor, de entrega de lucha, de amiga, de consejera. Una madre siempre está presente en las buenas y en las menos. La madre de hoy tiene doble reto en la sociedad. Una madre trabajadora no solamente tiene el deber de cumplir en su labor, sino, adicionalmente, tiene el empeño de sacar su hogar, su familia, a sus hijos, adelante. Nuestra madre, nuestro apoyo más firme en los siguientes años de la niñez. Nuestra amiga más tierna y leal en los años borrascosos de la juventud. Y es por eso que el día de hoy quiero declamarle un pequeño poema que llevo a por título Solo el amor de una madre apoyará cuando el mundo deja de hacerlo Solo el amor de una madre confiará cuando ninguno otro cree Solo el amor de una madre perdonará cuando ninguno otro entenderá Solo el amor de una madre honrará Por cualquier tiempo de prueba Solo el amor de una madre resistirá No importa en qué pruebas has estado No hay otro amor terrenal más grande que el de una madre Para terminar, madre hospitalaria Se ha me permitido abrazar con la emoción más íntima A ustedes, madrecitas, en su día ¡Feliz Día de la Madre! ¡Gracias! ¡Feliz Día de la Madre! 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 Gracias por ver el video